La sesión que sería semipresencial en la Cámara de Diputados, con una serie de determinaciones interesantes, como por ejemplo la salida de Mario Delgado como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Quién se levanta como el sustituto? Bueno, pues esto, Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi estimado Ferriz, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días a nuestro auditorio. Bueno, pues te comento que con sólo 129 legisladores, el Pleno de la Cámara de Diputados y 316 conectados a través de una plataforma digital, la Cámara de Diputados lleva a cabo su primera sesión semipresencial con el fin, Pedro, de reducir el riesgo de contagios del COVID-19. La diputada presidenta Dulce María Sauri califica la sesión como histórica en la vida del parlamentarismo mexicano. Escuchemos lo que dijo. Esto es, habrá 129 diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios en el Salón de Plenos, pero también concurren de manera telemática a través de la plataforma digital diputadas y diputados que han registrado asistencia y votarán a distancia desde el lugar en que se encuentren en esta sesión. Bueno, mi estimado Ferriz, y como ya lo habíamos anticipado, ¿no? El morenista Mario Delgado presenta su solicitud de licencia para separarse de su cargo ahí en San Lázaro a partir de hoy y asumirá la presidencia nacional de Morena. En su última intervención, Mario Delgado presenta una iniciativa de carácter, podríamos decir, electoral para entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri a legisladores de 1913 al personal de salud por el combate a la pandemia del COVID-19. Mario Delgado agradeció el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero particularmente de Morena, PTPs y Partido Verde, que son sus aliados, por su apoyo durante los dos años que ocupó en la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Escuchemos. Ya con esta me voy, es la última vez que hablo, no se desesperen. Quiero agradecer a todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena por su incondicional apoyo. Y les quiero recordar que ustedes son, somos orgullosamente, las y los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Bueno, ya se fue Mario Delgado, no sin antes tomarse selfies, fotos, nada más faltaron los ramos de flores y mariachis cantando a las golondrinas, pero en fin, ya Mario Delgado pasará a otra trinchera. Te comento que Nacho Mier, como se le dice, será el nuevo coordinador parlamentario. Bueno, ya es el nuevo coordinador, ya fue electo por los mismos diputados, donde Mario Delgado dejó una bancada, pues podríamos decir que dividida por las cuestiones, como siempre es el futurismo político. Pedro, mi reporte. O sea, que ya son los diputados constituyentes. Algo así como los nuevos promotores de un nuevo México y él mismo se ubica en la historia, Mario Delgado, ahora como presidente de Morena, después de una trampa enorme, monumental, que le hacen a Porfirio Muñoz de lo que, por cierto, últimamente, ya después del trancazo que le dieron, político, no ha vuelto a abrir la boca. Y esto hace evidente que, pues, está silenciado porque simplemente el acuerdo era que el señor Mario Delgado llegara hasta donde llega, después de un gasto extraordinario que solamente fue para aparentar una presunta democracia adentro de un partido político que, de democracia, no tiene la más mínima idea y menos interés. Gracias, Roberto José Pacheco, por tu participación.